Y bueno amigos, pues aprovechando la rodadita, sacamos el segundo video express Así es Y bueno, pues el tema, creo que este tema está un poquito como más interesantón Ya no son felicitaciones de Navidad ni de Año Nuevo Sino simplemente es los propósitos para Año Nuevo como biker, amigos ¿Cómo ves tú, Roy? Pues la verdad es que hay varios propósitos de Año Nuevo Yo creo que son como biker y como influencer, güey Porque también tiene que ver con el canal de YouTube, ¿no? Pues sí, aunque yo más que nada quería enfocarme como a los propósitos de bikers De bikers, nada más Espérate, ¿nos podríamos meter ahí? ¿En la tierrita, Ríjate? No creo, güey Está cerrado, perros, perros malditos ¿Aca está abierto? Acá, güey, pero no, mames, no creo ¿Quieres poder? Está muy cabrón, ¿no? Pero, pues, pero, pero, no, mames, si está cabrón, güey No, si está cabrón, como que voy a resbalar, güey, ¿no? A ver ¡Ah, güey! ¡Sí pude! ¡No, me va a caer, güey! ¡Ah, güey! Yo esto más a tu perra que tú, güey, sí pude, güey ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡No, mames! Es que es que exactamente, es un primerazo, cerdo Sí, pues, es un jalón, vas, venga, venga ¿O te la subo, güey? Mejor te la subo, papito, porque como que veo que... Es que sí tiene que ser a la primera, güey, porque si... ¿Si la dudo? Venga, venga ¡Eso! ¡Sí, está! ¡No, mames, papito! Entonces, ah, estábamos diciendo que... No, mames, vean esto, amigos, propósito de año nuevo En el campo, güey, qué chingón Y me dejaste jugar fútbol aquí, güey O sea, me pasas en la pelota, güey Y vámonos en la patea así No, pero fútbol, pero fútbol con motos, güey Sí, por eso Ajá, me dejaste así Ah, te doy un pase Está bien chingón, güey, güey Ajá, está chido, güey Bueno, entonces, ¿qué te iba a decir, güey? Ah, sí, propósitos de año nuevo, güey ¿Cuáles son los propósitos principales? ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo de todo biker, güey? Los propósitos de año nuevo de todo biker Yo creo que sería... Bueno, yo creo que la mayoría pensaría No ser banquetero, güey O sea, empezar a hacer rodadas más lejos, güey Yo creo... Para los bikers Yo no ser banqueteros Salgo para todos lados, güey Pero no sé tú, güey Ese es un propósito No sé, tú dime otro propósito de biker, güey Bueno, a ver, a ver, espérate, espérate Pero vamos a desarrollar bien el tema Así chingonamente, ¿no? O sea, salir a pasear O sea, yo creo que también Ese propósito está chingón Y hay dos variantes Uno, visitar un chingo de pueblos mágicos De lugarcitos a donde... Pues, ahora sí que pasar en México, ¿no? Ok Y otro es como que la rodada épica Como que tu rodada épica del año De tu vida Irte desde la Ciudad de México Hasta... No sé, hasta Estados Unidos tal vez Canadá O por lo menos a Chihuahua Cosas así como lejanas Ok, ok Pues mira, no tengo una lejos ahorita Creo que una que se acerca próximamente Pienso ir con mi papá a Querétaro, güey Otra vez otra rodada de moto con papá Esa pues está, más o menos Esa es una rodadita como de pueblito mágico, ¿no? Pero yo me acuerdo que tú, por ejemplo, decías Es que yo me quiero ir hasta... Creo que te habías ido a dónde? A Cancún Te habías ido, güey Te habías ido, güey Te habías ido lejos, güey A Puerto Vallarta, güey Ah, a Puerto Vallarta, ¿no? O sea, como que todo biker tiene siempre incrustada esa idea Quiero hacer esa ruta chingona De a solitario o con compañeros Pero una ruta lejana, güey Ok, ok Pues fíjate, esto no está dentro de mis planes Pero estaría chido ¿Tú tienes alguna ruta mamalona? Yo... Pues... A mí fíjate que yo como propósito En ese sentido Me gustaría en todo caso visitar más pueblitos mágicos Más lugares diferentes Estaría chido Te voy a decir que sí puedes Porque veo esta moto, güey Esta belleza de moto que traes, güey Y yo he salido con esta moto, güey Eh, qué bonita moto tiene, muchachona O sea, está perra ¿Qué otro dirías tú Que es un propósito de año nuevo, biker? ¿Otro propósito de año? No mames, ahora la bajada va a estar cabrona, güey No mames, güey Esto está papita, güey ¡Hala madre, güey! Está, 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 está objetillo Y aquí también es un primerazo, güey Sí, sí, aquí no la puedes dudar Y no frenes con el delantero No te vas a perder tu madre Deja que fluya, güey No mames, no mames Deja que fluya, que fluya, pendejo No frenes con el delantero ¡Ya valí madre, güey! ¡Ya valí madre, güey! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ya valí madre, güey Porque si acelera, güey El manubrio se va a mover, güey No mames, no, no se mueve, güey A ver La voy a apagar, a la verga ¡Ya valí, paga! Agárrala, 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 güey Agárrala, porque, porque me voy a bajar ¡A la verga! Pásate a este lado Para que agarres el freno, güey ¡Para que agarres el freno, güey! ¡No, pon primera! ¡Pon primera! ¡Ah, sí! Está encluchada, güey Pero no va a ser nada de malas, güey ¡Mi matita, güey! ¡No puedo! ¡Mira! ¡Está muy pinche alto! ¡Ya casi, ya casi! A ver, allá agárrala, güey ¡Déjame subo! ¡No mames, se va, se va, se va! ¡Pon el freno, güey! Tiene, tiene, tiene la agua Agárrala, me voy a quedar ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahí está, ya está, ya está! ¡No vas a poder, güey! ¡No te va a agarrar, cerda! ¿Por qué no prende la pichimoto? Porque luego no quiere prender en primera, güey Tienes que poder neutral, güey ¡Está bien la pista difícil! A ver, ahí está ¡Empújame! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡No mames, güey! ¡Está bien fácil, cabrón! Bueno, ahí está Ahí está la siguiente Fíjate que aquí Acabamos de ver Tal vez un siguiente propósito, güey ¿No? De, de algunos bikers principiantes Aprender a manejar su motocicleta Perfeccionarse, tal vez, ¿no? Ese pudiera ser un buen propósito, ¿no? ¿Cómo ves? Creo que sí No, te voy a decir una cosa Ya buena onda, güey El tema de, de meterse en la tirrita rica, güey Ayuda mucho al, al control de la moto, güey Al control de la moto Y en carretera más, güey Por eso te voy a decir rápido un ejemplo, güey Porque muchas veces Pasa que en carretera cuando se mueve la llanta trasera, güey Te cagas, güey Pero como en el enduro se mueve muy, muy seguido, güey Te acostumbras a esos movimientos, güey Entonces, bueno, pues sí Ese es un buen propósito lo que dices tú, güey Aprender a manejar más tu moto, güey Sí, no, y es un buen propósito porque también, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones Ahora sí que el uso de la motocicleta se está volviendo algo ya más común Más, más común en todos lados Todo el mundo quiere su motocicleta Y mucha gente va a tener seguramente una motocicleta nueva esta navidad, este año nuevo, ¿no? No, será muy chido Yo creo que ese sería otro propósito de biker Cambiar de moto, ¿no? Será bien chido Bueno, ya otro propósito Es exactamente ese Renovar tu motocicleta ¿Tú tienes planeado renovarla, güey? ¿Tienes planeado renovar? ¿Comprar alguna otra motocicleta? No, mames Ya gasté mucho en motos este año, güey Me mame, güey Creo que ya Ya estuvo bien de motos, güey Mis papás ya están que se los lleva así de No mames Ya deja de estar gastando en esas mamadas Y ya Haz algo de tu vida No, yo creo que ya, güey Por lo menos el siguiente año Yo digo que no A menos que se me presente una oportunidad muy chingona, ¿no? Ya Sí, exactamente Ok, güey Entonces tú, tú más o menos tú personalmente Has cumplido ese propósito De manera chingoncísima, güey Pues, pues sí Sí, sí, he estado comprando motillos Y me gusta y eso ¿Tú te gusta cambiar de moto? Bueno, es que tú ¿Desde cuándo quieres una moto? Pero no te animas, papito No, fíjate que Sí, tal vez mi propósito de año nuevo Podría ser tal vez ese Nada más que en ocasiones Pues Las circunstancias no lo permiten, ¿no? O sea Se me presentaron algunas cuantas cosillas por ahí Que Unos cuantos pedillos Que me hicieron imposible renovar Más bien Comprarme una nueva motocicleta No renovarla Porque De alguna manera La renové, güey O sea De la Cross Max Renové a la A la GT S 300 ¿A poco no? Ah, pero yo también Ah, no, bueno Tú Tú No, pero tú ya hasta una giro O sea, tú Tú renovaste todo bien cañón Pero bueno Yo por lo menos Sí hice una renovación Este año Y el año que viene Pues me gustaría más Que una renovación Una renovación Me gustaría más Una moto nueva Y una moto de alto cilindraje, güey Bueno, de mediano De mediano cilindraje No, amigos No, amigos Digo, no les voy a No les voy a spoilerar Pero Alberto estuvo así De comprarse una moto Nada más porque no pasó No pasó tu tarjeta, ¿no, güey? No pasó la tarjeta, amigos Estuve así de comprarla Le metimos la tarjeta A la terminal Y resulta que no tenía Tanto crédito Como yo pensaba Y pues me la apelé Pero estuve a nada De tener una Una poderosa MT Y yo les voy a decir Amigos, yo le dije A Alberto Alberto, ¿cuánto te falta? Yo te presto lo que falta Y el Sí, me lo hacía escuchar Y el gay no quiso Y dijo No, mejor no Es que el destino Y dije No, ¿cuál destino? Yo te lo presto Y vamos a comprar tu moto De una vez No, pero el destino Sí, a final de cuentas Sí, porque tuve Unos gastos ahí Ya posteriores Que sí Estuvo bien No haberla comprado Ah, sí, cierto Sí, cierto Bueno, está bien, amigos Entonces, la renovación De la moto La salida por los mágicos Manejar mejor Van tres cosas Y se me ocurre También, por ejemplo Modificar la motocicleta Creo que para muchos También, este Muchos tienen mucho cariño Con su motocicleta Y no serían capaces De venderla O cambiarla por otra Pero sí de modificarla, ¿no? Eso puede ser Digo, yo no Ya sabes que yo No soy partidario De las De las ¿Cómo no? ¿Qué hiciste con tu tool? Ah, bueno Nada más esa Pero quedó chingona, güey Pero a ver Pero digamos No me gusta meterle Mucho a las otras motos Bueno, ahí sí me la aplicaste Ahí sí me la aplicaste Nada más con esa, güey Bueno, pues Bueno, ese es En tu caso en particular Pero yo creo que Para muchos bikers Pues sí, este Es una Es un Es un motivo De ilusión Tal vez O de alegría O yo que O no sé cómo decirlo, güey Un propósito De año nuevo Precisamente Modificar su motocicleta Ah, pues sí, mira, a ver Aquí frenate tantito Porque me voy a enseñarte Amigos Vean mi cámara Alberto le puso estas cosas A su moto Se ven chingonas Hay detalles que se ven chingones Pero, bueno Depende, güey Pero yo lo hice Hay unos que están Naquísimos Así, horrible Corrientes, güey Pero este se ve chingón Es un detalle bonito Finito Que a ver qué más Le has hecho a tu moto Nada más, ¿no? No, nada más Nada más Pero, por ejemplo Mucha gente quiere modificar Sus motocicletas Cambiándole el escape, ¿no? Ah, esta carajo Puedo decir ¿Qué te puedo decir? Pero, o sea, bueno Ya eso es una cuestión de gustos Ahí sí ya En cuestión de gustos Pues hay una variedad infinita De posibilidades Y hay gente que le quiere Cambiar el escape Que le quiere cambiar El manillar, güey La iluminación ¿No? Tienes razón Híjole Pues quién sabe La verdad es que como dices tú Ya depende de cada quien Cada quien agarrará su manera De modificar las cosas Yo no soy muy fan de Es que no sé Yo siento que cambiar el escape A motos Monocilíndricas De motores pequeños Se oyen horribles, güey Pero digo Ya no me voy a meter en eso, güey Entonces Es otro propósito Es modificaciones De moto, ¿no? Exactamente Y finalmente Y finalmente Se me ocurre también Un último propósito De año nuevo Para todo biker Un propósito Básico Clave Y necesario, güey La renovación La renovación De tu equipo De protección, güey Tu casco Tu chamarra Tus pantalones No sé La renovación Ah, ese está muy bueno, güey Ese fíjate que sí Ese sí Está chingón O sea No sé Ya hiciste un video Pero iba a ser un video De unas cosas que tienes ahí Pero exactamente Comprar O chamarras O guantes Pantalones A mí me mama Eso también Creo que he gastado No he gastado tanto Este año Pero sí he gastado Un poquito En comprar cosas De moto, güey Cascos Entre comunicadores Y bueno Tal vez Tal vez no sea como Una cuestión De un propósito No es así como De que Ay, no mames Este año Sí me voy a comprar Un nuevo casco Una nueva chamarra Porque al final de cuentas Son cosas que se necesitan Y que salen Son como gastos Que salen de la nada Luego a veces, ¿no? Pero De todos modos Se puede ver como un propósito En el sentido de que Si tú no llevas protecciones De chamarras O pantalones Puedes decir Este año Sí quiero ir bien equipado Porque no quiero Padecer algún tipo de accidente, ¿no? Sí, la verdad es así Yo creo que Está bueno eso Esos cinco propósitos Creo que son los más Perrones, güey Los que todo el mundo pensamos Cambiar equipo Renovar moto Modificación de moto Viajes Y manejar mejor Creo que están Los describiste perfectamente, Alberto Esos son los mejorcitos Esos son los más comunes ¿O tú tienes algún otro todavía? A la madre Pues no, estoy pensando Algún otro Pero no Creo que esos son los más comunes Creo que son los mejorcitos Y tú ya Creo que ya no O sea, a mí me gustaría tomar Creo que ya tal vez Pudiéndose un poquito Así como ya Más sentimental No sé Salir a conocer más gente Pasar más tiempo Con los amigos No sé, ¿no? Enrodadas Pudiera ser, ¿no? A mí me gustaría tomar Como más cursos Digamos, he tomado Algunos cursos de De tierra He tomado cursos De manejo en ciudad Y algunos cursos De tomar De tocar rodilla Y digo Esto obviamente Hace que mejores Tu conducción Me gustaría poder tomar Más cursos Aquí el tema Es que los cursos Son caros también, güey Entonces ese es un tema Un poquito complicado Pero me gustaría tomar cursos Está chido Eso, no sé Te abre muchos Te abre muchas cosas Para no partir de tu madre Tan fácilmente Sí, la neta Sí, la neta Sí Y pues Bueno amigos No sé si ustedes Conocen algún O saben de algún otro Propósito Que ustedes quieran Llevar a cabo En este próximo 2024 Pues pónganlo ahí En la caja de comentarios Y pues para debatirlo Para debatir este pedo Aquí a la huevoneando bikers Sí Ah, y por último amigos Antes de que nos vayamos Dejen ahí algunas propuestas Tienen algunas ideas de videos Me gustaría ver Qué podemos hacer O sea Pónganme sus propuestas Y digo Ah, esta sí se puede hacer O esta no se puede hacer Y estaría chido Porque Alberto y yo Estamos como tratando Otra vez de retomar el canal Los dos juntos No solamente Él y yo O sea, sino Los dos juntos Y pues poder hacer algo Algo divertido Así saben Al estilo huevoneando Exactamente Así es amigos Bueno pues esperemos Que les haya gustado El video Y pues Que pasen un excelente año Un feliz inicio De año 2024 Yo creo que este video Va a salir Tal vez ya en el 24 No lo sé Habrá que ver Qué pedo Pero mientras Una felicitación Y los mejores deseos De huevoneando bikers Exactamente Alberto Despídete Yo soy Alberto De huevoneando bikers Y yo soy Ruedo De huevoneando bikers Rueden seguros Bye Oye Ya tiene rato Que no pasaba Por estas rutas ¿Eh?